Y como todos los lunes, está en línea para hablar con nosotros el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo va, Eduardo? Buen día. ¿Qué haces, pibe? ¿Todo bien? ¿Vos? Y acá estábamos tratando de entender un poco la realidad. Hay que digerirlo, ¿no? No. ¿No? ¿Y cómo terminamos la semana pasada? Dije, gana Hillary por poco. Y ganó. Lo que es tener un tipo con la habilidad suficiente como para siempre tener la razón, ¿eh? Y hay que acomodarle en el aire la pelota. No puedes esperar que siempre te la tiren así servida. Está bien, perfecto. ¡Ganó Hillary! ¡Vamos, Hillary! El punto es que, digamos, en sentido estricto la elección no sorprende a nadie. Cuando todas las encuentadoras dicen que gana Hillary por dos puntos, están diciendo que puede ganar cualquiera. Esa es la verdad. Y se sorprenden los que quieren sorprenderse. El punto es que la posibilidad de que ganara Trump era una posibilidad real. Estuvimos hablando del Brexit, estuvimos hablando de Podemos, estamos hablando de... No, estuvimos hablando de lo que pasó en Colombia, digamos. La realidad es que las encuestas la pifian. Y la pifian para el peor lado, digamos. La pifian o muestran lo que quieren mostrar en el contexto de su negocio. Porque cuando... Si yo tengo una encuestadora y la encuestadora me está diciendo que yo estoy perdiendo por un punto, le pago para que diga que estoy ganando por un punto. Porque en el fondo el margen de error es 3%. Y cuando vos decís que hay un margen de error de 3%, quiere decir que no sabés quién va a ganar. Pensé que estamos teniendo un ruido terrible. No sé si vos lo escuchás. No sé si será el cable del teléfono o algo que se está... Ahí. ...que se está moviendo y te escuchamos con una interferencia muy fuerte. Ahí. Ahí la interferencia existe. No, ahí yo no escucho nada. Decime vos que... Hagamos una cosa. Vamos a volver a llamarte un segundo para poder tener la mejor calidad. Para poder escuchar, porque si no es un gran dolor de cabeza y termina complicando lo que queríamos, que era un poco tener una referencia a lo que fue la ajustada victoria de Hillary Clinton, como dice el señor Eduardo Sartelli, pero que le dio a Donald Trump los votos necesarios, los electores necesarios, como para poder transformarse en el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Y ahora me parece que la lógica es sentar las bases de una discusión que está ahí presente, ¿no? Con esto que ya se tomó como definición, o por lo menos que ya lo ha expresado Donald Trump, los que creían que lo que había planteado la campaña no iba a ser los primeros pasos de su gestión. Bueno, con las declaraciones que escuchábamos hoy temprano, parece que no va atrás mano de lo que fue esa campaña. Eduardo, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahora sí. Decíamos que, bueno, nada, ya se expresó Trump y ya dijo, sí, sí, vamos a echar a los 3 millones de inmigrantes ilegales que tenemos en nuestro país. Es muy relativo. Es muy relativo. También acaba de comunicarse con el presidente chino y decir que van a colaborar en los trabajos comunes y cosas por el estilo. Acá el punto importante me parece que es el siguiente. No tanto entender por qué ganó Trump, que no ofrece mayores, digamos, dificultades de comprensión. En todo caso, uno podría haber pecado de cierta voluntad o de cierto deseo de no querer comprender, o mejor dicho, no querer aceptar que la realidad avanzó tanto. ¿Qué significa decir que Hillary va a ganar por poco frente a un candidato como Trump? Sí. Quiere decir que la realidad, suponete que Hillary hubiera ganado, sería igual de tremenda. O sea, la mitad del electorado vota por un tipo como Trump. Está bien. Es una lógica que ya quedó en el tiempo. O sea, lo definitivo es que ganó Trump. Lo definitivo es que esa victoria es muy estrecha, que al igual que se da en nuestro país hace un año, la población se vuelca en un 50-50 prácticamente. En el caso de Estados Unidos, no. En el fondo, uno, obviamente, le genera temeridad pensar que hay una porción importante de la población de los Estados Unidos que tiene una mirada como la de Trump, pero no es solamente Trump ni los Estados Unidos. Ya lo mostraron en Inglaterra, ya se mostró en Colombia, se viene mostrando en España. Está bien, Hernán, pero la pregunta es qué es lo que se mostró. Y lo que se mostró es peronismo para todos. Cuando uno examina qué está pasando a nivel mundial con este tipo de problemas, nos encontramos con situaciones muy contradictorias, pero que si vos le ves el fondo, el hilo conductor, tiene un hilo conductor claro, y no importa si Trump hubiera ganado o no. Y en todo caso, después podemos hablar acerca de dónde va la política de Trump, si es que va hacia algún lado, no importa. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? ¿Qué significa que los obreros ingleses voten en defensa de su mercado interno? ¿Qué significa que un personaje como Uribe, que representa la ultraderecha colombiana, gane el plebiscito por el no? ¿Qué significa la situación en Venezuela o este voto hacia Trump? Lo que significa es que hay un proceso mundial por el cual los sectores más empobrecidos de la clase obrera, lo que nosotros en algún lugar llamamos la rebelión mundial de la población sobrante, está empezando a expresarse políticamente. Esa expresión es confusa y contradictoria, pero lo que está claro es que se acabó la era de la pasividad. Me explico. Si uno observa el proceso histórico y reciente, ¿qué es lo que ve? Que quienes perdieron en la década del 70 tuvieron que esperar 20 años para empezar a recuperar algo de aquello que perdieron. En la década del 70, la gran oleada de la revolución mundial, la última oleada de la revolución mundial que conocemos, resultó una tremenda derrota. El ascenso de Margaret Thatcher, el ascenso de Ronald Reagan, la caída del muro de Berlín, etc., etc., llevó a una gigantesca derrota política, teórica, ideológica, cultural, de lo que fue la experiencia social que arrancó con la revolución rusa. A partir de los 70, para esas fuerzas que habían surgido al calor de esa experiencia, la llamada revolución rusa, y la clase obrera que estaba ligada a esa experiencia, sufrió derrota tras derrota, en algunos lados con gobiernos fuertes, estilo Ronarría, Margaret Thatcher, en otros lados con dictaduras, pero después incluso con las democracias que se, entre comillas, restauraron luego de la caída de las dictaduras. Si uno observa lo que pasa en los años 80 y 90, son un gigantesco retroceso de la clase obrera a nivel mundial, que está basado en esa derrota política, pero también en una transformación completa de las condiciones de existencia de la clase obrera mundial. Es la época de la revolución de la computación, de internet, etc., etc., en la cual muchos procesos productivos se automatizan y dejan un tendal de desocupados en todo el mundo. Pero es también la época en la cual el capital se desplaza a buscar la desocupación que necesita para combatir los salarios de los sobresocupados. El capital norteamericano se va a México, y de México se va a Corea, y de Corea se va a China, etc., 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 pero lo mismo pasa con el capital europeo. Lo mismo pasa que, entonces, se va gestando un clima en el cual la clase obrera se transforma, de una clase obrera más o menos ocupada en términos industriales, a una clase obrera fragmentada donde una pequeña parte mantiene cierta capacidad de acción y cierta representación sindical, y el grueso cae dentro de ese mundo que globalmente llamamos de la desocupación, la marginalidad, etc., etc., lo que los marxistas llamamos la población sobrante. Y eso se expresa en la Argentina, en el movimiento piquetero, en la masa de los planes trabajadores, etc., etc., en el resto de América Latina como supuestos movimientos campesinos, como el MST brasileño, y en el primer mundo, con todo eso que llamamos el mundo de los indignados, los globalifóbicos, Occupy Wall Street, etc., etc., que no son más que masas de desocupados, más o menos recientes. En general, en el primer mundo, por llamarlo de alguna manera, en Estados Unidos y en Europa, la clase obrera que sufre esta derrota expresa más bien una tendencia a la pasividad y a la incapacidad de reacción política. Sirva como testimonio de la actividad que tú, digamos, el cine social inglés, estilo esa película en la cual los obreros se trataban de zafar de una situación organizando un estriptease. Full Monday. Donde las resistencias son puramente individuales. Si uno observa el cine social norteamericano o el cine social francés, para tener, digamos, un documento de la cultura europea norteamericana, observa la clase obrera en una relación muy pasiva. No hay que más que recorrer los documentales de Michael Moore sobre el cinturón de ciudades oxidadas, de todo lo que quedó del mundo fabril en Michigan, Ohio, Indiana, allí donde acaba de ganar... Trump. Trump. Y entonces cuando uno observa la situación en Inglaterra, en Europa, encuentra exactamente lo mismo. Ahora, vos fijate que a nivel mundial, la punta de lanza de la resistencia frente a esos procesos que generan una masa de desocupación muy grande y que permiten a la burguesía atacar a la clase obrera con mucha tranquilidad, no solamente porque hay una masa de desocupación muy grande, sino porque además se obtuvo una victoria política y militar fantástica en los años 70, que se completó con la caída de muros, etcétera, etcétera, donde primero se da una tendencia a la reacción es en América Latina. El 2001, la aparición de lo que se dio a llamar el populismo latinoamericano, que nosotros llamamos bonapartismo, una diferencia que algún día podríamos aclarar, es la primera reacción política de los derrotados. Y es una reacción confusa, porque no es una reacción de independencia de clase, es la alianza con aventureros de la clase enemiga, que por razones de las más variadas, al estilo Chávez, al estilo Kirchner, etcétera, etcétera, Correa, Chávez, logran establecer una situación de empate, de empate político en el cual aquellos que han perdido sistemáticamente empiezan a obtener algún resultado, qué sé yo, en el caso argentino, la reapertura de las paritarias, el subsidio a la desocupación, los planes de ayuda estatal, etcétera, etcétera. Esa es la primera respuesta política confusa, pero respuesta al fin de esos derrotados. Vemos que después el proceso se traslada a Europa, que es Siriza, es lo mismo, que es Podemos, es lo mismo, con las variantes, digamos, lógicas de cada situación. Más confusa es la respuesta del Brexit, es decir, los obreros ingleses están más atrasados que los latinoamericanos y están más atrasados que los europeos, digamos, del sur, de Italia, mejor dicho, de España, de Grecia. En Italia, por ejemplo, votan a Beppe Grillo, un demagogo, un apartista medio derechoso, muy parecido a Trump en algún sentido. En Inglaterra, ¿qué hacen? Ni siquiera votan por alguien, directamente dicen no y generan una crisis. Las respuestas son muy limitadas. ¿Qué hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos votan a un negro. No hay que olvidarse que la crisis norteamericana empieza mucho antes del triunfo de Trump. Bueno, es que una de las cosas que yo vengo escuchando, obviamente que el estupor por la llegada de Trump, lo que pasa en el mundo, con estos detalles que vos estás dando, para mí hay una discusión que muchos no se atreven a dar, y es que en definitiva hay una antesala que abre las puertas a estos procesos, que no se pone en discusión, porque parece que no es políticamente correcto poner en discusión qué fue lo que hizo que una población llevara a votar a quien votó. Es decir, hay errores políticos garrafales de quienes estaban en el poder para generar esa sensación que después terminó con un voto hacia Trump. Claro, pero vos te estás refiriendo, por ejemplo, al Partido Demócrata. Yo me refiero a que no llegan los republicanos sin errores de los demócratas. Yo me refiero a que no llega Macri sin los errores del kirchnerismo. Eso está muy claro, pero ojo, dos cuestiones. Primero, Macri no es Trump. Según... No, está bien, pero te quiero decir, hay una situación donde parece que nadie se quiere hacer carco de que el macrismo llegó a la ciudad de Buenos Aires porque antes estaba la alianza con Ibarra en la cabeza. Está claro, pero tiremos de esa piola que es muy fructífera. A ver... Efectivamente, digamos, ¿quién es el que pierde acá? El que pierde no es Hillary, el que pierde es Obama. Obama consitó en su momento una enorme expectativa, al punto de que en el mundo llegaron a darle premio Nobel y él, como reconoció en un chiste hace poco, todavía no sabe por qué se lo dieron, porque el premio Nobel de la Paz. Concitó una enorme expectativa en una renovación del partido, del partido de democracia. Fíjate qué significaba la presencia de Obama. Un tipo que se llama Barack Obama, o sea que alude a, no solamente a que es negro, sino que además que es musulmán. Y llega presidente de los Estados Unidos ganándole la interna a Hillary Clinton. Ganándole la interna a un partido que hace muchos años que representa al establishment financiero mejor todavía que el partido republicano. Si, vos fijate lo que dice Trump, y fijate lo que decía Bernie Sanders, sacale a Trump todo el delirio filofasistoide, cuyo contenido real todavía no sabemos, y anda a lo que Trump quiere hacer, que es básicamente la defensa del mercado interno, y te vas a encontrar con que Bernie Sanders, hoy, si la elite demócrata no hubiera sancionado el triunfo de Hillary Clinton, hoy en día los Estados Unidos estarían gobernando con un presidente que hizo campaña hablando de socialismo. Porque Trump gana a pesar suyo. Es absurdo no creer que ese discurso reaccionario, filofasistoide, no le descontó votos. Es absurdo decir eso. Le habrá sumado, porque en Estados Unidos debe haber mucha gente, muchos sectores de la clase obvia, reaccionarios, xenófobos, lo que vos quieras. Pero que le restó votos no hay duda. Ahora, a un Bernie Sanders, eso le hubiera permitido ganar una elección, yo calculo que con holgura. Siempre es difícil decir que hubiera pasado así. Pero lo que está claro es que los dos tenían el mismo programa de fondo, la despensa del mercado interno norteamericano. La tendencia a terminar con el agotamiento de eso que permitió durante muchos años gobernar al partido demócrata. Es decir, un acuerdo capital-trabajo en el cual la clase obvia norteamericana se garantizaba ciertos niveles de ingresos porque se garantizaba ciertos niveles de ocupación elevados. Todo eso ha desaparecido mediante los acuerdos de libre cambio, libre comercio, NAFTA, etc., etc., mediante las transformaciones técnicas. Y hoy el partido demócrata está, igual que el peronismo, presenciando su propia desaparición en el sentido de que ya no es aquello que era. Puede que se reinvente como otra cosa, pero la idea del partido que de alguna manera contenía los intereses secundarios de la clase obvia norteamericana desapareció. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo las tendencias que triunfaron en América Latina en la última década, las tendencias a la construcción de liderazgos bonapartistas, se hacen cada vez más fuertes en el resto del mundo. Obviamente, el bonapartismo, lo que la gente comúnmente llama populismo, puede surgir por izquierda o por derecha. La cuestión clave es que nunca representa los intereses reales de la clase obvia, que siempre es un gobierno burgués, y que según la coyuntura puede estar más a la izquierda o más a la derecha, incluso puede cambiar de posiciones sin mucho drama. Como respuesta de la clase obvia es una respuesta muy débil, es una respuesta muy pobre. Y eso nos permite volver a la comparación Trump-Macri y tratar de evaluar qué puede pasar con Trump. O sea, si vos ves en América Latina, el triunfo del populismo dio lugar a situaciones variadas. Hay populismos que todavía se sostienen, Evo, Correa. Hay populismos que ya perdieron, Cristina. Hay populismos que están en vía de una crisis muy profunda, el chavismo. Es decir, en América Latina todavía está la realidad que nació con el 2001, y ya está el post-populismo en el gobierno, y en el medio situaciones intermedias. Ahora, es interesante observar esto. Macri, por más que haya querido desarmar aquello que construyó el kirchnerismo, lo que ha mostrado en este casi año de gobierno es, eso es muy difícil, sino imposible de desarmar. Es decir, esta situación política llegó para quedarse. El Brexit, el triunfo de Trump, llegó para quedarse. Y entonces, ¿qué quiere decir que llegó para quedarse? Que ha habido un paso adelante de la clase obrera muy confusa, muy peligrosa en esa confusión, porque no es neutro que en vez de terminar en mano de Bernie Sanders, la cosa termina en mano de Trump. No es neutro. Por lo tanto, es muy peligroso. Pero es una realidad que llegó para quedarse. Es la venganza del OKI, del obrero blanco desocupado, que no encuentra otra salida que esta. Y ahí la pregunta que uno debe hacerse son dos. Uno, ¿qué pasa si Trump no cumple? La crisis se va a proyectar. Porque acá lo que se ha votado es un programa, no una persona. Segundo, ¿qué pasa si Trump cumple? Ese programa es inviable. Si Estados Unidos cerrara sus fronteras y rechazara, digamos, o tomara medidas contra China, bastaría con que China salga a vender los dólares que tiene en su cartera, que es la mayor masa de dólares en la historia de la humanidad, para que la economía norteamericana se ve en severísimos problemas. Por lo tanto, la suerte de Trump personal está entre Roosevelt y Kennedy. Es decir, de alguna manera logra dominar el establishment que se le va a oponer, y logra organizar alguna situación parecida a la década del 30, para lo cual va a tener que movilizar a esas bases que hasta ahora lo votaron pasivamente. Y entonces, si logra hacer eso, Roosevelt, o sea, va a gobernar los Estados Unidos por 15 o 20 años hasta que se muera. Porque esa realidad llegó para quedarse. O es Kennedy, es decir, alguien le va a meter un tiro en la cabeza. Ahora, y tal vez tengamos que ver la paradoja de un fascista sinvergüenza y aventurero transformando en una especie de héroe de proletariado. Ahora, lo que está claro, que esa realidad que llegó para quedarse, está expresando que hay un programa que llegó para quedarse y que es un programa inviable. No se puede realizar. No se puede realizar porque las consecuencias de la realización de ese programa llevan a una crisis todavía mayor. Conclusión. Estamos en vísperas del desarrollo de una crisis muy grande en Estados Unidos. ¿Cumpla Trump o no cumpla Trump? Y ahí, el que cumpla Trump significa, y nos enfrenta a un problema y a un responsable más que todavía no hemos mencionado. Porque es cierto, el principal responsable de la victoria de Trump es el Partido Demócrata. No hay duda. Pero también hay una responsabilidad para la izquierda fuera del Partido Demócrata. Para la izquierda norteamericana que se dice revolucionaria o que se dice antisistema. Esa izquierda cometió dos errores. Una, la de la política de la identidad. En Estados Unidos y en Europa también, y en la Argentina lamentablemente, eso se vio en la última campaña de FID. La política de la identidad es más importante que la política de clase. Es decir, en vez de pensar en clases sociales, en vez de pensar en la clase obrera, pensamos en las mujeres, las minorías étnicas, las minorías de género, etcétera, etcétera, etcétera. No está mal pensar en esas cosas. Lo que está mal es colocar eso en el centro de la actividad de un partido revolucionario. La izquierda norteamericana se olvidó de la fracción blanca de la clase obrera norteamericana. Se la entregó a Trump. Durante muchos años, la izquierda norteamericana ha basado su política en los migrantes, ha basado su política en las mujeres, ha basado su política en los negros, los latinos. Es decir, se ha dejado entrampar por el marco de carácter racista, que bajo el nombre de política de identidad parece menos grave, pero sigue siendo un racismo avergonzante, que la burguesía norteamericana le impuso a la política norteamericana. Y entonces, finalmente, nadie habla por los obreros blancos norteamericanos. Y eso lo puso muy sobre la mesa Michael Moore. Esa política ha fracasado. Y la otra política que ha fracasado es la política de seguidismo al partido demócrata, que en la Argentina se transforma en seguidismo al peronismo, o como le criticábamos a la izquierda, seguidismo al kirchnerismo. Primero, la política del mal menor. Si las fuerzas que apoyaron a Sanders se hubieran revelado contra el partido demócrata, hoy estaríamos hablando de otro escenario. La idea de que votar a Hillary era votar al mal menor, no se la creyó nadie. Y eso se pagó con el triunfo de Trump. Por lo tanto, y para resumir, esto nos está mostrando que lo que ya vimos en América Latina, el problema que ya vimos y la reacción de la clase obrera que ya vimos, se está proyectando en el resto del mundo. Y eso, en algún sentido, es preocupante y peligroso, porque esa respuesta tiene esos peligros dadas esas limitaciones. Pero también es alentador. Ha empezado a moverse el subsuelo. Y eso, tarde o temprano, va a tener consecuencias más que positivas. Señor Eduardo Sartelli, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo grande, hermano. Abrazo, chao, chao. Nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo grande, hermano. Abrazo, chao, chao. Nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo grande, hermano. Abrazo, chao, chao. Nos reencontramos la semana próxima.